¡Buenas noches amigos míos! Bienvenidos a una sección de su revista Pulp Web, el Necronomicon, el Grimorio de Riggs. Un poco más relajada. Ha llegado el momento de hablar de monstruos y criaturas en la cultura popular. Hace poco terminé de ver la aclamada serie de animación Love, Death and Robots de Netflix. A futuro, en esta sección, les hablaré sobre todos los episodios de esta serie. Mientras tanto, el día de hoy inauguraremos esta sección con uno de mis episodios favoritos, Beyond the Aquila Rift, una historia de ciencia ficción basada en una novela del mismo nombre y que me atrevo a decir, es un digno descendiente literario de H.P. Lovecraft y su terror cósmico. Ahora pues, subamos a bordo del arcángel y entremos a un hipersueño para viajar más allá de la grieta Aquila. Antes que nada, debo decirte que si no has visto este episodio de la serie, te sugiero que vayas y veas la serie entera. Son capítulos independientes entre sí estilo Black Mirror, pues este episodio en específico tiene un giro al final de la trama que podría ser arruinado. Si ves este video, así que nos vemos por aquí cuando acabes de verlo. Estaré esperándote. Muy bien, al inicio del video dije que hay más que bastantes elementos Lovecraftianos en este episodio. Un pequeño grupo de científicos, que en este caso son viajeros espaciales. El típico protagonista valiente y macho de acción, llamado Tom. La chica ruda y super inteligente, Susie. Y un personaje cuyo factor representativo es su alta religiosidad, llamado Ray. La historia inicia con esta pequeña tripulación a bordo de su nave Arcángel, en un tiempo que, asumimos, toma lugar en el futuro. Los tres personajes entran en unas cápsulas que les permitirán entrar a un hipersueño, que hará que el tiempo de viaje se sienta menor. La secuencia inicial termina con Tom hablando con la inteligencia artificial de su nave, diciéndole que le ponga una melodía suave y calmada como le gustan a él, a manera de canción de cuna que lo acompañe durante el hipersueño. La canción Living in the Shadows de Matthew Perryman Jones comienza a sonar de fondo brevemente y se desvanece con suavidad. Ojo, que hablaremos de esta pieza musical que es fundamental de la historia más adelante. Todo el control y los relajados que estaban los personajes al inicio del episodio se rompe cuando vemos la figura de la Virgen de Rey flotando debido a la gravedad cero, junto con muchos más objetos en el interior de la nave. La cápsula de Tom se abre y se da cuenta de todo lo que ha ocurrido, y se asoma por la ventana, al vacío aterrador del espacio, encontrándose con una nave de rescate. Un grupo de figuras con trajes blancos abordan el Arcángel y la que parece estar al mando se retira el casco que le permitió respirar en el espacio. Es una mujer joven, rubia y bella, que se dirige a Tom por su nombre. ¿Greta? Le responde él. Greta le informa a Tom que su nave ha terminado ahí y no en su destino original, el sistema Shadar, debido a una fractura en el espacio, la grieta Aquila, y lo lleva con ella a un lugar más seguro. Una vez más, escuchamos la canción Living in the Shadows mientras Greta y Tom hablan sobre su encuentro previo, cuatro años atrás, un breve romance apasionado, y Tom hace referencia a su arrepentimiento de no haberse quedado con Greta entonces. Ambos personajes tienen un encuentro sexual animado con un sistema hiperrealista de animación que me hace preguntar si sería considerado pornografía de haber usado actores reales. Siempre con la canción Living in the Shadows de fondo. Al día siguiente regresan al Arcángel a despertar a Susie y a Ray, pero aquí comienzan a ponerse raras las cosas. Susie al despertar del hipersueño no cree que sus cálculos hayan sido erróneos, pues ella nunca falla en eso. Al hablar con Greta se da cuenta que no se trata de ella realmente, sino que se trata de unos sueños que ha tenido y que la tienen consternada. Esto nos hablaría de que no solo Tom, sino también ella y Ray se encuentran en una especie de trauma hipnótico, solo que Susie se da cuenta de ello, y con lágrimas de desesperación le pide a Tom que se dé cuenta que esa no es la realidad, que está viviendo en las sombras. Susie pierde el control y ataca a Greta con una sierra eléctrica provocándole una cortada en el cuello. Ella le inyecta un calmante y Susie se desvanece. Vuelta en la cama, Tom se da cuenta que la cortada realizada a Greta por Susie más temprano ese día ya no está. El héroe le pregunta en tono calmado que si Susie tenía razón y quién es ella en realidad. Aquel ser que tomó la forma de Greta le confiesa entre lágrimas al protagonista en una toma holandesa de confusión e inestabilidad que ella preferiría mantenerlo cegado porque le interesa a Tom, como muchas de las almas en pena. Entonces nos damos cuenta que esta no es una historia de ciencia ficción, ni de acción o supervivencia, sino un ejemplo magistral de aquel género inventado en los años 20 por un joven de Providence, Rhode Island llamado Howard Philip Lovecraft. El terror cósmico. Por primera vez desde el inicio del corto animado vemos la realidad tal cual es, sin tapujos ni mascaradas. Tom es un esqueleto viviente con cabello largo y barba crecida, un vagabundo estelar con ropas rasgadas y habitando en las oscuras profundidades de una especie de cueva ubicada en el vacío desesperante del espacio y su infinita aura de misterios. Tom mira a su alrededor y ve las cápsulas de Susie y Ray con sus cadáveres en descomposición, aun dentro de estas. Y de la oscuridad vemos emerger una figura que en primera instancia parece una figura femenina, pero al revelar su cuerpo entero, después de este gran juego de luces y sombras, vemos a una criatura aterópoda, con piel latente y un asqueroso agujero por hocico que le gruña a Tom, quien a la par de la audiencia grita en terror y desesperación por ver a la luz lo que realmente hay a su alrededor, saliendo por fin de las reconfortantes y cómodas sombras. Cortamos a negro y lo vemos una vez más, a Tom despertando del hipersueño a bordo del arcángel con Living in the Shadows de fondo, pero todo está bien de nuevo, pues Greta vuelve a abordar su nave y lo invita a ir con ella. Mientras en el exterior de la nave vemos lo que realmente hay afuera, aquella cueva estelar llena de muerte y perdición, de sombras a las que Tom está destinado a vivir una y otra vez por toda la eternidad, en la desolación del frío espacio más allá de la grieta Aquila. Ahora analicemos la letra de la canción Living in the Shadows, el soundtrack principal de este episodio. El humo se está disipando, todas las luces me ciegan. Esto es lo que Tom y nosotros como audiencia sentimos cuando se nos revela el aspecto del monstruo estelar que lo mantiene cautivo en sus dominios. Lo di todo, sí, di todo. Esto hace referencia al esfuerzo que Tom y su tripulación hicieron por llegar sanos y salvos a casa, pero solo encontraron su final. Nunca romperé el silencio. De no ser por Susie, Tom habría vivido una mentira por toda la eternidad y muy probablemente, como vimos al final del episodio, lo hizo. Cuando miro adentro, no tengo que esconderme. Tom vive una falsa felicidad, pues cree que está viviendo con su amor olvidado Greta. Estás buscando, no me encontrarás. Esto nos habla de que no importa cuánto busquen otras tripulaciones al arcángel, pues se encuentra oculto en un hueco en el espacio, inalcanzable a menos que caigas en la fractura espacial y seas capturado por la criatura. ¿Quién es el enemigo? No sé qué creer. Prácticamente el tema central del episodio, la duda de Tom en si de verdad Susie tiene razón o verdaderamente se encuentra con Greta. Como pueden ver, si pusieron atención a la letra de la canción desde su primera aparición en el corto y en todas las posteriores, pudimos haber deducido el plot twist al final del mismo, conociendo el lúgubre destino de Tom y su tripulación. Realmente, les recomiendo esta serie de Love, Dead and Robots si no la han visto completa. Su innovador concepto de antología con animación de última generación, grandes guiones y varios géneros explorados, como el terror cósmico, el horror, el misterio, suspenso y ciencia ficción, hace de este producto un must-see de todos los geeks del mundo. En esta ocasión, el foco principal radicaba en la trama y sus elementos, más que en el aspecto físico de la criatura, muy característico del terror cósmico. Sin embargo, en futuros análisis hablaremos de muchas criaturas, como las de los episodios de La Ventaja de Sony, Guerras Secretas y mi favorito, por tener al consentido del canal, el hombre lobo, Shapeshifters. Espero les haya gustado esta sección un tanto más relajada de su revista pulp en formato digital, el Necronomicon, el Grimorio de Riggs, donde hablaremos de películas, series, cómics, detrás de cámaras y criaturas del cine y TV. Si fue así, no te vayas sin dejar tu like, suscribirte al canal y darle click a la campanita de notificaciones para recibirlas cada vez que suba un video. Eso, probablemente, te salvará de ser atrapado por lo que se encuentra detrás de ti, ahora mismo.